Te pienso Y siento Que no hay más Que el tiempo No es tiempo Si no está Hay canciones que te escribo al amanecer Y te admiro como duerme y te dejaré Besos en el alma En el alma Porque sin ti me encuentro perdido Loco, loquito, me siento cuando estoy contigo Y te miro Guardo trocitos de ti que me quedaré Para cuando te leo Pero solo te leo Y por ti conocí el suspiro El sabor de las cosas, todo tiene sentido Y sigo guardando trocitos de ti que me quedaré Para cuando te leo Pero solo te leo Por mi comparsa callejera de Tarifa Perdido Me encuentro en tu cuerpo Que nada Me saque Que sea eterno Hay canciones que te admiro como duerme y te dejaré Besos en el alma Besos en el alma En el alma Porque sin ti me encuentro perdido Loco, loquito, me siento cuando estoy contigo Y te miro Guardo trocitos de ti que me quedaré Para cuando te leo Pero solo te leo Y por ti conocí el suspiro Y por ti conocí el suspiro El sabor de las cosas